¡Hey! ¡Vamos a jugar al escondite! Cierro los ojos y cuento hasta diez. ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Baja, baja, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame. Baja, baja, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame. Mami, mami, todos niños quieren jugar. Mami, mami, nunca vamos a parar. ¡Están listos! ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos. ¡Sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame. Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame. ¡Wow! ¡Wow! ¡Todos niños quieren jugar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nunca vamos a parar! ¡Mami, mami, 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 ¿están listos? ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos. ¡Sí! Paja, baja, bajate, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame. Paja, baja, ¿stás aquí? No estoy, no estoy, búscame. ¡Wow! ¡Wow! Todos niños quieren jugar ¡Wow! ¡Wow! Nunca vamos a parar ¡Están listos! ¡Allá voy! ¡No pueden esconderse! ¡Voy a encontrarlos! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás aquí? No estoy, no estoy, búscame ¡Wow! ¡Wow! Todos niños quieren jugar ¡Wow! ¡Wow! Nunca vamos a parar ¡Wow! ¡Wow! Todos niños quieren jugar ¡Wow! ¡Wow! Nunca vamos a parar ¡Sí! ¡Yang! 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 ¡Yang Una, 둘, 셋, 이를 닦았어 좋아요, 나도 할 거예요 깨끗해졌어요 목욕, 목욕, 목욕을 할 시간 쉬어요, 목욕 안 할래요 자기 전에 꼭 해야 하느니 쉬어요, 안 할래요 봐봐, 코끼리가 와서 하나, 둘, 셋, 목욕을 했어 좋아요, 나도 할 거예요 목욕은 좋아요 잠옷, 잠옷, 잠옷 입을 시간 쉬어요, 잠옷 안 입을래 자기 전에 꼭 해야 하느니 쉬어요, 안 할래요 우와! 봐봐, 원숭이 도와서 하나, 둘, 셋, 잠옷을 입었어 좋아요, 나도 할 거예요 부드러운 잠옷 잠옷, 잠옷, 잠옷 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 잠� ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!